con excepción de la alianza de morena si los demás no tuvieron cuadros propios cuadros propios para competir todos son prestado y dices eso eso sí es evidencia eso sí me puede estar demostrando una debilidad ideológica y estructural y funcional de los partidos en quintana roja o por otro lado además de eso más bien está demostrando cómo se maneja gerencialmente el sistema político actual por si quién manda a quién a un lado y quién manda a quién a otro lado porque porque no es mutis propios no es deseo propio a ver ahora me levanté hoy y voy a ser el candidato de la coalición pero además me destapé desde el año pasado que iba a ser y de pronto de buenas a primeras renuncio y soy es esto no es casual es parte de un proyecto de un plan tejido particularmente para un propósito de pronto surgen inconvenientes como roberto palazuelos por ejemplo que yo estoy seguro que no estaba dentro del plan de de este proceso electoral surgió emergió puso en apuros a a la élite y al sistema y pues lo probaron y se dieron cuenta que que tenían que hacerle un lado porque representaba realmente un privilegio de un lado si él quizás se hubiera doblegado a la élite o participar adentro de a lo mejor le hubieran dejado ganar a lo mejor no ganaba pero participaba